Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este corte informativo. La creación del sistema estatal anticorrupción es solo el inicio. Faltan peritos especializados y además personal capacitado en la materia, así como ampliar el presupuesto, admitió en entrevista el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y aunque el sistema se instala apenas al 90%, falta un contralor y un magistrado. Respecto al renglón presupuestal, no descartó que se amplíe la etiqueta de 40 millones que se asignó para arrancar dicho sistema. Dijo que el sistema funcionará aún en año electoral porque está integrado por caras nuevas y perfiles independientes que no se van a doblar ante intereses políticos y tienen un prestigio social que mantener. Aseguró que Jalisco se pone a la vanguardia nacional gracias a la sociedad civil, la gente espera castigos ejemplares y por ello aseguró que se acabaron los privilegios. De momento no se va a licitar la concesión de los estacionamientos públicos de la Unidad Administrativa Reforma y de Plaza del Templo del Expiatorio, los cuales quedarán a cargo de la empresa Parquimóvil, la misma que opera los parquímetros virtuales. La tarifa para estos dos estacionamientos será de 7 pesos, así lo explicó el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Ibarra. El cobro de los dos estacionamientos será a partir del 22 de enero. La ampliación de estas y otras noticias en una hora durante la segunda emisión de Señal Informativa. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!